Ustedes nos escriban, nos llamen, como lo hizo el señor Alfredo Guzmán, al que le agradecemos muchísimo el saludo. Tenemos un WhatsApp que es el 1144247979 y en redes sociales nos encuentran como arroba infodelsector. Bueno, tenemos un invitado que ha venido al piso a visitarnos, así que que se presente, Alfredo. ¿Se va a presentar solo o lo presento? Presentar, lo presentando. No, quiero aclararle que no es ni mi papá por la duda, porque se puede malinterpretar. Víctor Tonelli, qué placer. Gracias, Alfredito. Un placer y un placer que me hayas invitado en tu segundo programa. La verdad es que gracias a Dios tenemos amigos muy queridos. Vos sos uno de ellos y me hubiera gustado ayer que estuvieras aunque sea un ratito con nosotros, pero todo no se puede. Todo no se puede. Bueno, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Expectante. Sí, y yo tengo muchísimas ganas. Vero me decía, ¿qué dirás, Víctor, de todo lo que nos está pasando? ¿Dónde está la ganadería? Los productores, sobre todo los productores pecuarios, están realmente preocupados. No, yo diría la Argentina está preocupada porque primero es un salto de incertidumbres enorme tener un candidato al quien conocemos y un candidato a quien no conocemos y que de alguna manera tenemos que conocer. La diferencia entre ambos, y para mí es muy clara, es que el conocido ya sabemos lo que calza y para el sector sería una pésima noticia. ¡Epa! Pésima, horrible, realmente muy dura de sobrellevar. Yo no tengo duda de eso. Y la segunda, sin duda alguna, presente incógnitas, en donde los planteos conceptuales van en la línea que quiere el sector, hay que ver si tiene la capacidad y la decisión de ejecutarlos. Y esto es un poco en donde se encuentra el sector. En esa incertidumbre, bueno, la gente está como sentada arriba de lo que tiene, cuidándose mucho de tomar decisiones para no equivocarse. ¿Pues qué decís, Ibero? No, que ayer te damos como noticia que Massa, en su calidad de ministro de Economía, había sacado del cajón un proyecto que era el Plan Ganar, otorgando 100 millones de pesos, 100 mil millones de pesos para el sector. Y quería, digamos, sé que hay muchas voces escépticas y vos sos uno de ellos y quería saber tu opinión al respecto. Gracias por preguntarlo. Mirá, el Plan Ganar tiene un antecedente que se llamó el PEA, generado por el mismo ministro en aquel momento, después de la 125, que es Julián Domínguez. Que lo reiteró cuando volvió a ser nominado ministro, el último ministro de Economía que conocimos, después éramos secretaría. Y que volvió a lanzar... De agricultura. De agricultura, perdón. Y ahora recreo uno que se llamó Plan Ganar. Es un trabajo realizado por técnicos, burócratas, que no conocen la actividad real, no ha sido ni fue debatido ni consensuado con la actividad real. Y la respuesta es, es un trabajo meramente académico, que poco tiene que ver con la vida real y nada ayudará al sector. Así que, cuando uno siempre escucha la frase, el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra, salvo que sea un funcionario argentino, pareciera, ¿no? Yo creo que en este caso, el caso de Julián Domínguez, él no se tropezó, porque el objetivo que logró en los dos casos fue apaciguar, digamos. Él buscaba apaciguar. Es un hombre que... Bueno, modales. De buenas formas, de buenas formas, realmente. Y de alguna manera, así como en su momento lo nombra el ministro de Agricultura, después de la 125, que era un tembladeral, y larga el PEA, como más o menos decir, che, compartan. Pero en ese momento llamó a todas las entidades y todas participamos, me incluyo, durante una etapa. Y fue un plan que tuvo mucho más contenido, mucho más realismo dentro del mismo. El plan ganar fue totalmente a la inversa. Llegó, se lo bajó seguramente a funcionarios de segunda línea o de tercera, que armaron cada uno una carilla, después lo pegaron todo en un papel y no tiene coherencia, ni siquiera tiene... Los temas importantes no están presentados. De modo tal que yo creo que Massa, por supuesto, no lo leyó, lo firmó y me parece que se equivoca. No tiene ningún sentido porque no llega a ningún lado ese plan. No sirve para nada. ¿Y lo que más le achacás a ese plan? No, la carencia de los temas de fondo. No aborda el tema de las negociaciones internacionales. No aborda en profundidad el problema de la informalidad sanitaria, fiscal, previsional y ambiental. No aborda en profundidad los problemas de la producción. Creen que va a haber más carne simplemente por dar crédito para que la gente compre más vacas, cuando en realidad lo que hay que hacer es inducir a que mejore la alimentación para que cada vaca produzca mucho más, mucho más terneros y mucho más kilos, etcétera, etcétera. Es decir, los temas de fondo, en donde uno tiene que ir con la lupa realmente a poner el punto y la coma, están totalmente ausentes, ni siquiera se mencionan. Vos interrumpime cuando quieras, Vero, pero ¿sabes por qué? Porque yo estoy muy enganchado con un tema que me está volviendo loco en los últimos tiempos, que tiene que ver con esto de repetir errores groseros que han cometido gobiernos anteriores. Supermercados. Vamos a controlar, entonces mandamos a los chicos, a quien quiera, a los de la cámpara, a los de los sindicatos, a la policía, a la gendarmería, a controlar los precios máximos en los supermercados. Pumba. Los mandamos después, más o menos, no de traje, porque ya se habitaron a que ir de trajes y llenando la bosta, al mercado de hacienda. Lo hicieron en Mataderos, ahora lo hacen en el Mago. Entonces recorren y miran cómo se vende la hacienda para meterle terror a nadie, porque la verdad, no uso el término, pero se ríen de janeiro los muchachos. Todos se ríen de janeiro. Esto lleva, creo, humildemente, a que en los supermercados y en el comercio de la carne, en el comercio de los grandes, todo sea un festival del negro. ¿Va para allá o no? A ver, la Argentina es el festival del negro. El otro día, charlando también en un grupo así de trabajo, decíamos, bueno, a ver, ¿cuánto creen que es la informalidad en la Argentina? Y la verdad es que el promedio nos daba el 50%. Un horror. 50% de la economía, el negro. La carne, a lo mejor, es 55 y el campo es el 30 o 35. Todos estamos involucrados. Y lo sorprendente es que vos no escuchás a los candidatos, a ninguno, a los que están ahora, los dos candidatos y a los anteriores. No escuchaste a ninguno que dijera, no solamente vamos a bajar el Estado, sino que vamos a recaudar lo que debamos recaudar para que quienes hoy están aportando el sostén de toda la Argentina, paguen menos. Es decir, todos, todos pagamos un poquito menos. Nadie habla de eso. Porque en el fondo, el negro alimenta la caja política. Qué bárbaro, ¿no? Siento... ¿Qué vas a decir, Verón? No, no, no. Que él venía comentando que estaban trabajando junto con un grupo de productores y de empresarios para llevar una propuesta con proyectos más serios y más realistas. Y quería saber a qué apuntaban ustedes y cuáles son las propuestas que están haciendo. Básicamente hay seis o siete temas que nos parecen que son centrales dentro del sector de ganados y carnes. Seguro sí, siempre hablando de eso. Hablamos de la base, que la macro se ordena, que hay un solo tipo de cambio, que los impuestos, que las retenciones... Hablamos de producción. Hablemos de lo nuestro puntualmente. Para nosotros el tema número uno es terminar con la informalidad. Terminar en el sentido práctico, pragmático, ¿no? No matar a nadie, que todo el mundo se readicúe y que siga la carrera, pero dentro de una línea correcta de actual. Con lo cual pensamos que el primer tema que hay que resolver es que tiene que haber una ley federal de carne, que tu padre tanto luchó por eso. Perdón que corte, pero tu padre... Tu padre es Héctor Salamanco. No, yo no me paro porque estoy conectado por todos lados. Un fenómeno total que todos apreciamos muchísimo. Genio fue. Realmente un gran trabajador. Grande. Y digamos, el punto es que no se puede delegar la autoridad de habilitación y de control a provincias, a intendentes, cuando lo que está en juego es la salud de la población y la cuestión ambiental que cada día es más importante. Más allá de todas las evasiones fiscales y previsionales que encima son competencia desleal para los buenos inversores y los que hacen las cosas bien. El segundo tema es el tema de salir al exterior con competitividad. Es decir, nosotros no podemos seguir estando en el mundo con prácticamente casi sin cuotas en el mundo, salvo la Hilton, en donde vamos a Estados Unidos y el kilo que sigue a las 20.000 toneladas hay que pagar 26% de arancel cuando Australia y Nueva Zelanda tienen 700.000 toneladas libres de arancel. O no podemos ir a Japón y Corea pagando 38% y 42% cuando el resto del mundo que está dentro de tratados de libre comercio paga entre 10 y 15% y así podría seguir con el cuento. Entonces, para nosotros el tema de salir al mundo pero ya con una visión de incrementar competitividad en cuotas, aranceles e ingresos de producto es esencial y hasta ahora este gobierno y los otros poco han hecho. Yo debo reconocer que el de Macri intentó y avanzó muchísimo con la Unión Europea y otros mercados pero bueno, lleva tiempo y no se hace en un solo gobierno. El otro tema que a nosotros nos parece esencial es que hay que simplificar impuestos, ventanilla única y por supuesto analizar todos los impuestos que tenés a todo nivel de gobierno, de provincia nacional, de provincia, de intendencia. Que son una aduana interna y es una cosa fenomenal que además se van sumando y se hacen una pirámide inasible. El otro tema que no es menor y debemos trabajar mucho en esto es que debemos conseguir que efectivamente hay un estímulo para la producción de animales más pesados. Con el gobierno de Macri avanzamos bastante pero finalmente nos chocamos contra la burocracia financiera, si cabe la expresión, que nos impidió llegar a eso. Pero si la Argentina en lugar de estar faenando animales con 226 kilos promedio como es este año, llegáramos a 240 o 250, inmediatamente hay carne para todos como decía el cuento de Cristina. Es decir, alcanza para la exportación, alcanza para el consumo y la verdad que el productor aprovecharía el potencial que tiene nuestro ganado para meterle muchos más kilos con nada, con muy poco. Pero bueno, este hay que promoverlo. Bueno, en esa línea también hablamos. El tema de los créditos orientados que se acoten a los repagos del propio negocio. Es decir, vos no podés decir, voy a comprar una vaca que dentro de un año y medio, desde que la preño hasta que me va a dar un ternerito que recién nace. Que después lo tengo que mantener hasta que por lo menos tenga 200 o 300 kilos, etcétera, etcétera. Si te van tres años, no podés repagar con plazos tan cortos y que tengan tasas que sean accesibles. Y así podríamos seguir, no los quiero aburrir, pero digamos, hay una lista de temas que tienen prioridad, que son muy impactantes y que en principio, al menos, el sector de técnicos que encabeza la libertad avanza, los vemos que están en la misma línea de pensamiento. Víctor, vos sabés que Verónica es una productora pecuaria importante y está recontra preocupada de qué va a pasar con los precios, no al corto plazo, pero a ver, pasan las elecciones y más luego. A ver, vos tenés un cortísimo, un cortísimo que ya tiene suficiente stock en corrales como para llegar a fin de año. Cortísimo, estamos hablando de dos meses y medio más, ¿cierto? Y eso, el último dato conocido antes de ayer, 1.800.000 cabezas encerradas, eso te da para o menos para tres meses de oferta razonable de 600.000 cabezas de corral, más todo lo que viene de campo, que por supuesto va a ir cayendo. ¿Que con las lluvias puede cambiar un poquito? No, no, ya cambió, ya cambió. Vos decís, pero pasto, nada. No, ya cambió. Digamos, la lluvia le pone al productor la expectativa de aquello que va a ocurrir en 20 o 30 días en esta época. Le pone el chimichurri. Ya le puso el chimichurri, ya le cambió el ánimo y el productor que iba a vender la semana que viene dice, bueno, la verdad que si dentro de 20 o 25 días empiezo a tener otra vez oferta farrajera, banco, ¿no es cierto? Y vendo lo menos posible en un momento de altísima incertidumbre. Ahora, ese cambio de ciclo de liquidación a retención o recuperación de rodeos, como me gusta decir a mí, ya para mí se inició. Se inició levemente, pero se va a ir profundizando a lo largo del mes de noviembre. Con lo cual yo te diría, a partir de febrero o marzo, agarrate Catalina con la oferta. Porque 2024 estimale una caída equivalente, no quiere decir que sea todo para el consumo, equivalente a 8 kilos por habitante y por año, va a haber menos carne, que eso te da unas 350 mil toneladas menos disponibles en el mercado. Una parte será menos exportación, otra parte será menos consumo. La buena noticia es que pollo, cerdo y ovino están para crecer y compensar. Así que los argentinos vamos a seguir comiendo. Se lo vamos a preguntar al amigo Uccelli en un rato, porque él anda con el tema de los peñitos. Está bien, pero él está para responder. Tengo una muy cortita, que se queda para muchos, pero puede ser muy cortita. Nosotros del sector estuvimos en la nuga, cubriendo y charlando con toda la gente que llevó carne argentina a Europa. Y hay tres ejes fundamentales que pide el mercado europeo, que ya pronto va a ser, si no haces esto, no estás. Uno es la sustentabilidad y demostrar que estás produciendo de manera sustentable. La otra es la trazabilidad y la otra es una estandarización de calidad. No importa si es la supercalidad, pero que siempre sea previsible lo que vos estás mandando. ¿Se está trabajando en Argentina? ¿Nos da el momento como para hacer todo eso para llegar? Sí. Sí, si nos dejamos de discutir y ir a llorar. Vos no tomaste. No, no, no. Yo soy muy optimista. Yo creo que tenemos los técnicos, tenemos los equipos, tenemos el conocimiento, tenemos la información. Y si nos ponemos ordenadamente a trabajar en esto, podemos dar respuesta más antes que después a la Unión Europea. A lo que sí, y vos lo mencionaste en segundo lugar, lo pondría en primer lugar, trazabilidad individual sí o sí. Pero no el año que viene, no, mañana. Porque no llegamos. La trazabilidad es la base de la información que nos va a permitir dar respuestas serias y confiables a todas las demandas que están viniendo ya. Por lo tanto, sin trazabilidad, verso. Víctor, mil gracias por haber venido. Vos sabés que para nosotros realmente nos sentimos que estamos... Pero faltó una picadita. Yo dije, la hora es la hora de la pizarra. No, esta es la hora que hay que ponerse a trabajar, llegó la hora de la manga. Y tenemos que ir porque los terneros están... Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor.